Acá, acá, acá Vamos con el, creo que es el cuarto Vídeo, no sé, creo que voy a grabar cinco Vídeos si puedo, si puedo, venga, los grabo También porque voy a empezar Las prácticas en el Colegio y no sé si voy a tener tiempo Entonces, y seguramente A lo mejor estoy cinco semanas Así que puedo tener cinco vídeos así de Del tirón ya grabados En fin, Cristian, méteme la intro ¡Suscríbete al canal! Y el vídeo de hoy es cómo ganar confianza, tips para ganar confianza, que siempre hablo de esto, pero son tips nuevos, así que quedaos al vídeo. Vale, tip número uno, importante, hay que aceptarse pero no normalizarse. Esto es como lo de la frustración y la aceptación. O sea, es que el problema, hay una ligera línea entre el problema de frustrarse y quedarse siendo un mediocre. Vale, porque una cosa es creer ser perfecto, 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 estar con el rumrum ahí y frustrarse porque no consigues algo o porque no tienes algo. Y otra cosa es en aceptarte tanto, tanto, tanto y normalizarte y quedarte en la mediocridad. Ahí hay una fina línea, entonces hay que aceptarse pero no normalizarlo, ¿vale? Porque luego caemos en el conformismo. En el físico, tienes que aceptar el físico que tienes, pero si puedes mejorarlo, lo tienes que mejorar. Tienes que aceptar que a lo mejor no eres tan listo y todo eso, pero tienes que esforzarte por estudiar. Entonces, ganar confianza. La confianza, claro, para aceptarse, ¿no? Pero no conformarte con lo que tienes, ¿vale? Yo creo que la gente que me sigue sabe a lo que me refiero, ¿vale? No hay que estancarse, no hay que estancarse pero tampoco hay que frustrarse, ¿vale? Hay que ir un poco ahí y estar nivelado. Tien número dos. Vale, construir una confianza en ti mismo enfocándose en algo que se te dé bien. Busca algo que se te dé bien. Porque cuando algo se te da bien, pues como que te sientes más autoestima, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, por mi ejemplo, a ver, correr no es que se me dé bien, pero me gusta correr, ¿no? Y entonces, pues digamos que eso, cuando yo corro, pues siento confianza en mí misma. No sé, de buscar algo que se te dé bien, que eso te ayudará. Vale, tien número tres. Crea círculo en el que te sientas respetado y cómodo, ¿vale? No le vas a gustar a todo el mundo, pero siempre dentro de tu círculo de amigos, tu círculo, tú busca tu círculo de confianza. Confianza, tus amigos de confianza. Y a lo mejor vas a, yo que sé, si vas a la universidad, por ejemplo, pues a lo mejor no te sientes cómodo con toda tu clase, pero digamos que tienes tu círculo de amigos en el que te sientes cómodo, ¿no? Pues tú agárrate a ese círculo de amigos, por ejemplo. Vale, tien número cuatro. Definir tus valores para encajar tu vida en esos valores. Vale, hay gente que trata de encajar en todos lados y pierden su personalidad y se nota cuando finges, o sea, se nota cuando estás fingiendo algo. Entonces tú ten tus valores y ser fiel a ellos. Y mientras tú seas fiel a ellos, tendrás confianza en ti mismo. Vale. Y tien número cinco, un poco relacionado con el tien número cuatro, deja de buscar la validación fuera. Tú tienes que tener la validación en ti mismo. Que no te importe lo que piensa el de al lado, porque normalmente el de al lado está pensando en qué piensas tú de él. No va a estar pensando... O sea, piensa en ti, pero piensa en ti pensando en qué pensarás tú de él. Normalmente la gente piensa en sí mismo. Nadie está pensando en el otro. Vale, entonces enfocarse en eso. Y no sé cómo vamos de batería. En fin, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y veis el vídeo. Hasta el final. Hoy no, hoy o otro día. Sí, la voy a hacer hoy, que es 31 de diciembre. No, pero hoy o otro día. Otro día. Hoy no, entonces cuando lo vas a hacer, ¿qué me haces hoy? Hoy no. No lo sé, lo hago cuando queráis, ¿sabes? A mí dejarme en paz. Hoy no, mañana. Ah, vale.